Queridos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace mucho con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El Mineirao es un mar de color blanco y azul real, los colores del cruceiro. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Busca colarla. Encontró compañero. Esa fue una excelente maniobra defensiva. Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. Un pase fuerte hacia adelante. Decide ir largo. Un despeje, digamos, decente. Pases muy bien logrados. ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Cruceiro. Tienen todavía que disparar a la puerta. Menotazo hacia adelante. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Filipe. Cortó el pase. Podría llegar hasta la portería rival. Ha sido un corto de jugada espectacular. La pelota se les venía la noche. Un peligro que por todo no pasó mejor es. Filipe Luis. Seguimos esperando el primer gol del partido. La pelota traspasó la línea. Una muy buena demostración de pases cortos. Impresionante la jugada. La alternativa ahora pasa para ellos. De Arrascaeta. Cuidado que esta es muy buena. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. Conviviendo en calidad y dos juegos. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. Y especial los delanteros. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan. Y que ojalá veamos un gol. Aquí vamos de nuevo. Cruzeiro. Tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo. Han sido mediocres por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalarle las orejas. Aquí lo tiene. Tiene que hacerla una acción. Filipe. Y ahí va una pelota larga. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. Penota al vuelto. ¡Qué bien la vio! ¡Qué lindo espectáculo de pases! No pudo conseguir limpiamente la pelota. Y es foul. ¡Qué lindo! La defensa estuvo muy bien en esa jugada. Filipe Luis. Están buscando penetrar. ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió. ¡Everton primero! Ha transcurrido la mayor parte del encuentro. ¡Y disparo! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. La maneja en largo. No irán más lejos. Topan con pared. ¡Vaya vuelve ya! ¡Vamos! La patea hacia delante. Un poco apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja de un pajar hasta ahora. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Rodrigo Cayo. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Pila grosamente le llega el recto balón! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. ¡Auto en su que ya le pegó! Esta jugada fue grandiosa con Nicola Porter incluida. Siempre está el temor de iniciar la defensa de esa forma. Esperemos que esto nos haya despedido. Flamengo prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos de cambio. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. ¡Y juegan hacia adelante! Intenta filtrar. Puede ser la última jugada. ¡Hay quien viene el balón cruzado! Entra barriendo. Cruzeiro. Necesita conseguirlo. Este sí que es su último chance. Con el silbato del árbitro casi en el pescuezo. Decidió abrirse un hueco como sea. ¡Ojo que esta puede ser la última! ¡Y le pega por fría! Vio todo. No podemos ver un paseo. ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. El empate demuestra que ambos equipos se apajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Después de esta emocionante jornada nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martin Olli. Buenas noches. Agradecemos a nuestro experto el Dr. García. Feliz de compartir contigo mi Cristian. Gracias.